¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos volvió el Range Rover original y esta vez con profusión 100% eléctrica. Bueno, el encargado de realizar esta conversión fue la firma modificadora británica Lunas que ofrece distintas configuraciones y un equipamiento totalmente moderno y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos el Range Rover es un todoterreno que suele utilizar los preparadores para demostrar sus habilidades a la hora de personalizar vehículos porque su base admite mejoras estéticas importantes y mecánicas sin que se llegara a desentonar. Bueno, la cosa cambia cuando se trata del modelo original elegido por la compañía británica Lunas para aplicar su fórmula y deleitar a cualquiera con un resto mod cuyo principal pilar es un sistema profusión 100% eléctrico. Bueno, como sabemos esta entidad automotriz con sede domiciliada en Silverstone se especializa en darle una segunda juventud a determinadas máquinas clásicas británicas. Todos ellos impulsados con un tren motriz que se olvida por completo de los combustibles contaminantes, o sea, los combustibles fósiles en favor de la electricidad. Algunos ejemplos recientes de los cuales yo ya les he comentado son el Jaguar XK120 del año 1953, el Rolls Royce Phantom 5 o el otro Rolls Royce, el Silver Cloud 1961. Ahora Lunas quiso sumar a su catálogo a este popular 4x4 británico del que solamente van a producir 50 ejemplares en todo el mundo. Bueno, para convertir al modelo clásico del Range Rover en un vehículo totalmente eléctrico, esta entidad especialista en modificación automotriz realizó una inspección bastante exhaustiva que incluye cada esquina del 4x4 para descubrir cómo es la distribución de pesos original. Posteriormente, esta información es usada para determinar la configuración final tanto de su tren motriz, que ahora es 100% eléctrico, como el del chasis, con el objetivo de que la conversión sea similar en términos dinámicos a la versión geninua. Bueno, además Lunas no sólo reveló ningún detalle acerca de las características del sistema profusión ecológico, como tampoco la autonomía final de este vehículo. Bueno, más allá de los componentes mecánicos, la firma modificadora inglesa también restaura completamente a este modelo Range Rover e incorpora algunos elementos modernos como un sistema de navegación, conexión a Wi-Fi y un climatizador. Todas las características nuevas están integradas con los detalles interiores originales para mantener un aspecto muy similar al que tenía este todoterreno cuando salió de la fábrica. Bueno, los futuros clientes van a poder elegir entre las especificaciones Country, Town y Safari. La primera de ellas va dirigida a todas las personas que disfrutan de la conducción off-road, por lo que este vehículo recibe una suspensión de largo recorrido y también tracción integral. En cuanto a la segunda alternativa, se centra más en el confort, especialmente en las plazas posteriores, eso quiere decir, mientras que la tercera opción ofrece un estilo de carrocería descapotable para disfrutar de la conducción a cielo descubierto. Bueno, lo peor de esta conversión es su elevado valor que ha fijado Lunas, porque las 245.000 libras esterlinas, algo así como 222 millones de pesos chilenos que piden por este 4x4 clásico totalmente ecológico, no están al alcance de cualquier persona. Los primeros ejemplares van a ser entregados durante el próximo verano europeo, es decir, de 2021. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.